Aguanta, corazón, no seas cobarde, si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú sino los dos, yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor, quien te manda a querer profundamente, ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieras que de irla hay de llevar. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quieras que de irla hay de llevar. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi piquito de oro, le gusta que la besen y que ella diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida, por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. Ay, a ella le digo con cariño mi piquito de oro, le gusta que la besen y que la digan mi lindo tesoro. Ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi piquito de oro, ahí viene mi lindo tesoro. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Porque yo que sí supe quererte, sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Vuelve, 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 vuelve. Vuelve, 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 vuelve. Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna. Aunque sea tu querer mi castigo, aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me mande a la tumba. Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, 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 prenda querida, por lo pasado yo te perdono. Voy a mandarte un papel escrito con letras de oro. Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro, si lo ves medio borrado, es por el llanto que lloro. Por pobre me despreciaste, para ti no valgo nada. Te deslumbro más el oro que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada. Alza los ojos y mira lo que está escrito en el cielo. Tu nombre y el mío formados, con estrellas y luceros, para que si alguien te quiere, sepa que yo fui el primero. Ya con esta me despido, ahí te va esta carta abierta, para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera. No te preocupes por mí, no necesito respuesta. Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida, una página más. Hoy me enseñan la vida, que me quieren a llamar. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y lo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte, no dejarla jamás. Tome este anillo que tiene mi nombre grabado. Tómalo incóndelo, en el lado del corazón. Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado, no te lo quites, no. El recuerdo de nuestro amor. El recuerdo de nuestro amor. Y si al correr de los años, tú me has olvidado, no te lo quites, no. El recuerdo de nuestro amor. El recuerdo de nuestro amor. El recuerdo de nuestro amor. Y si algún día te encuentro, te miro y me miras, oirás al pasar. Entre cortados suspiros, suspiros de mi alma queriéndote hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado, piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tu cuerpo sigue igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, ni el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieran mucha falta, evitar de que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar, y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo, ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieran mucha falta, irritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda en mi soledad Agranda en mi soledad A veces estaba a punto de irte a buscar Dime que cosas me hiciste, que no te puedo olvidar Si dieras Yo como te recuerdo, en mis locos desneros, le pido a Dios que vuelvas Si dieras Si dieras Si dieras Yo como te recuerdo, será porque aun te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí, como me acuerdo de ti Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad y en voz alta Que no te pude dar lo que deseabas Que no te pude dar lo que deseabas Conmigo estaba muerta tu esperanza Lo nuestro lo platicas a tu modo Comentas con orgullo que te quiero No más se te olvidó decirles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A ti te gusta regalar tu cuerpo A ti te gusta regalar tu cuerpo A mi me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a los derechos Y tú de dar amor no sabes nada Dormiste entre mis brazos agotada Y tú de dar amor no sabes tu amor Después que te saciaban mis parís Lo nuestro lo platicas a tu modo No más por presumir que eres muy lista Lo único que sí dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua, a ti te gusta regalar tu cuerpo, a mí me gusta regalar el alma, lo único que sí dijiste es cierto, que somos como aceite y como el agua, yo siempre me he entregado a los derechos, y tú de dar amor no sabes nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Estos serán dos amigos que venían de Mapimí Que por no venir sedioquis robaron guanaceví Ellos traerían dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traiban maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene desde el mejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito Y agarraron a José En la esquina del mercado Lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones Que su madre le rezaba Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Que sentimiento te impulsó para dejarme Y que ganaste al destrozarme el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh que ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó Mi carta se regresó Y que ese sueño terminó Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leyó Pero ya no la leyó Y siempre en este sueño Y siempre en el amor Y lloro Y lloro Y lloro Se preguntan los trenes El por qué Guardó esta flor Es que es una rosa roja Es que es una rosa roja Pero ya no la leyó Y que ese sueño terminó No la leyó No la leyó Ay Altyaz de 1974 Lo hace La leyó El pido Lo hace Toda la leyó Y altyaz Lo gelé Y altyaz De la leyó Ay Toda la leyó Toda la leyó Toda la leyó Si acaso tú me dieras un poquitín de amor Un poquitín de amor, un poquitín de amor Yo a ti también te diera un poquitín de amor Un poquitín de amor, un poquitín de amor Tú fueras siempre mía, mío tu corazón Vendame la alegría, cariño de mi amor Un poquitín de amor, nos hará muy feliz Yo te di todo, todo, que más quieres de mí Ay, cuánto yo quisiera Un poquitín de amor, un poquitín de amor Yo a ti también te diera un poquitín de amor Un poquitín de amor, un poquitín de amor Un poquitín de amor Tú fueras siempre mía, mío tu corazón Vendame la alegría, cariño de mi amor Un poquitín de amor, nos hará muy feliz Yo te di todo, todo, que más quieres de mí Un poquitín de amor Un poquitín de amor Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Qué suerte me cargó yo Quisiera no haber nacido ¿Para qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Que me toquen con la banda Y me canten esta canción Amigos y familiares Cántenmela por favor Y me siguen con canciones Y me siguen con canciones Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Y me siguen con canciones 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 Cuando me estén sepultando No me tengan compasión Canten gabino barrera También el toro rabón Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco Le están llorando al dinero Por andar robando ajeno Lo he pagado yo He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y ahora estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón 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 ¿Por qué maté de manera legal la que burló mi querer? En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, más no me entrego hasta ver la ocasión, de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. A la justicia buscándome a mí, más no me entrego hasta ver la ocasión, de ver a el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. A la justicia buscándome a mí, más no me entrego hasta ver el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. A la justicia buscándome a mí, más no me entrego hasta ver la ocasión, me das un besito, cuando haya lugar, cuando haya lugar, me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir. Me paro en la esquina, al verla pasar, a ver si se duele, de verme llorar, de verme llorar, por fin se arrendó, hacerme preguntas por quien lloro yo. ¡Gracias! 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 Y yo le contesto con grande dolor, no lloro, no lloro por nadie, solo por tu amor, solo por tu amor, podrá suceder, si encuentro a Rosita en otro poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!